Seguimos con el deporte, llevamos una semana, la pasada y esta que entramos hoy lunes también, con la actualidad deportiva frenética y eso que estamos ya fuera de temporadas de muchos de los deportes. Pero claro, es hora de hacer balance y de hacer resumen también. Un amigo de esta casa y personal al que siempre hemos querido seguir su trayectoria, lo mismo que con otros deportistas de la localidad, es el que hoy nos visita. Y viene nada más y nada menos que desde Mérida. Alex Lázaro, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias a ti. Rompes tiempo de tus vacaciones para atendernos un ratito porque las vacaciones estas se van volando. Se van volando. El otro día, ayer estaba hablando con mi hermano y digo, cuando me doy cuenta, tengo que entrenar ya. Y sí que se va volando, pero bueno, no es un mal gusto venir aquí. Mérida, ese equipo que te ha tenido este año en su fila y que desgraciadamente se ha ido a tercera división. ¿Qué ha pasado? Sí, la verdad que desgraciadamente hemos conseguido un descenso que la verdad que no lo esperábamos. El equipo se hizo con el fin del objetivo de playoff para intentar ascender a segunda. Y el fútbol pues es caprichoso y yo pienso que el fútbol ha querido que nosotros estuviéramos donde nos hemos merecido y te metes en una dinámica mala, no ganas, te metes abajo. Mira que creo que nunca en ninguna jornada nos hemos metido en descenso y en la última jornada nos metimos en playoff. Y después en el playoff contra el Coruso pues empatamos en casa dos y allí empatamos a cero. Entonces ya pues pasaron ellos, se quedaron ellos y nosotros descendimos. O sea que incluso sin perder, ¿no? Sin perder, sí, sin perder. La verdad que en el playoff sin perder. Y yo qué sé. La verdad que cuando termina la liga te acuerdas de muchos puntos. Y es cuando dices tú, el puntito de aquí, el puntito de allí y rascas uno. Pero al final… Claro, después se dicen que los empates no valen y los empates, aunque sea un punto, después se acuerda uno de ellos. Bueno, ¿tu balance personal cómo ha sido allí? Porque por lo que he leído parece que te han tratado muy bien, que estás muy contento. Sí, la verdad que de Mérida no tengo ninguna crítica porque son personas maravillosas, la verdad. La verdad que la ciudad, la afición, el conjunto de todo, el club, ha sido un añito maravilloso, la verdad. Y no tengo quejas para ellos, al contrario, elogios todos porque se han comportado, a pesar de la situación en la que nos hemos encontrado, maravillosamente. Y personalmente, bueno, ha habido racha, ha sido un año duro, ha sido un año duro porque no es fácil estar solo, por así decirlo. Quiero que no tienes tus compañeros, haces amigos en la plantilla, pero prácticamente estás solo allí. Y cuando no juegas y demás, pues se hace un año duro. Yo también, es cierto que en la portería he tenido un rival competente como el Felipe Ramos, que lleva muchísimos años en segunda B, muchos partidos. Y la verdad que lo tenía difícil, pero bueno, yo soy de los que trabajo, trabajo y trabajo. Y si llega la recompensa, pues intento aprovecharla. Y es cierto que faltando los últimos nueve partidos, el míster se decantó por mí en la portería. Y bueno, la verdad que personalmente esos ocho partidos en segunda B, como primer año, me han servido para mejorar, para disfrutarlo. La verdad, los he disfrutado y para crecer. Y la verdad que es un alto minuto en la categoría. Eres joven, tiene 22 años, está pasando ya una etapa en la que has vivido, bueno, pues en Sevilla con el Betis, con el Cádiz también, que es tu club todavía de pertenencia, porque tú estabas cedido, ¿no? Sí, sí, cedido. Este año ya en la pretemporada vuelvo con ellos, estuve un añito cedido allí en Mérida. Y este el Cádiz que ha estado ahí también a punto de... El Kevin, una pena, la verdad. Bueno, pero para eso estás tú, para intentar el año que viene la proeza, ¿no? Ojalá. Sí, hombre, yo creo que por supuesto seguirán contando contigo en Cádiz, aunque tu futuro ahora mismo es incierto, ¿no? Sí, claro, mi futuro ahora mismo es incierto. Sí que es cierto que tengo un año en Cádiz, que bueno, tengo un año más en Cádiz y ahora pues tendremos que volver y ya se verán las cosas. Porque lo de Mérida, ¿cómo salió? Bueno, lo de Mérida, pues ellos contactaron conmigo porque yo, vamos, tanto en el Cádiz como yo pensábamos que era una sesión, intentaba un segunda B. ¿De lo tan lejos? El fútbol, más grande de España, más claro. Todavía iba lejos. Sí. Pero que eso, intentábamos buscar una sesión, un segunda B y tal. Y la verdad que la opción de Mérida, como te he dicho antes, era una opción de intentar ascender a segunda. La verdad que el club hizo una plantilla para intentar ascender a segunda. Jugadores que con muchos partidos en segunda B, buenos, de calidad y al final pues ha sido todo lo contrario. Pero sí que es verdad que la llamada de Mérida me llama mucho la atención por eso, por todo un poco, por los comentarios de compañeros que han estado allí antes y demás. Y la verdad que bueno. ¿Se vive bien allí? Muy bien. Muy bien. Es una ciudad tranquilita, la verdad. La gente muy cercana, muy campechana, muy buenas personas, la verdad. Yo, personalmente, mi año allí ha sido bueno en cuanto a la afición y demás. También, ¿no? La afición te ha tratado bien. Me ha tratado muy bien, la verdad. ¿Y tú has crecido deportivamente allí también? Sí, claro, sí. ¿Te has rodado en un equipo importante como una ciudad como la de Mérida? La verdad que sí. Y sumando minutos en la categoría, que es lo que buscaba. Es una categoría complicada, la verdad. Y sumando minutos. ¿Tu ilusión cuál sería este año? ¿Mi ilusión? Tengo tanta. En el fútbol, claro. Pues me propongo seguir trabajando, Juan Carlos, la verdad. No me propongo una ilusión de necesito conseguir esto y lo tengo claro porque si no lo consigues te llevas un chasco tan grande que después te sabe todo a poco. Y prefiero crecer en el entrenamiento cada partido. Me toca jugar, no me toca jugar, claro. Y que todo me sirva de experiencia y ir mejorando poquito a poco, poquito a poco, hasta que ya llegue el punto en el que yo esté contento conmigo mismo. Que a día de hoy, como te digo, estoy contentísimo conmigo mismo por mi forma de ver el fútbol y de intentarlo. Pero siempre hemos hablado, cuando hemos hablado hemos coincidido en lo mismo. Y además el fútbol así lo demuestra. Es muy difícil, evidentemente, abrirse un puesto en una alineación titular de cara a un entrenador en cualquier equipo. Pero más difícil es todavía cuando esa posición es de portero. Porque claro, el jugador habitual de campo, pues a lo mejor por probar otras tácticas, porque a lo mejor selecciona, es que los porteros ni seleccionan, afortunadamente. Pero muy pocas veces. Y después el tema de las tarjetas y demás, pues siempre un jugador de campo, digamos, de defensa hacia delante es más fácil. Eso es un lastre que siempre vais a tener los que estáis ahí en la portería. Eso eres consciente, supongo, claro. Sí, claro. Es cierto que el puesto de portero es mucho más complicado que el de jugador. Sobre todo cuando no te toca jugar. Cuando no te toca jugar, pues ya pienso yo que entra la profesionalidad de cada uno. De seguir trabajando, porque si no trabajas y no entrenas, pues el entrenador nunca te va a poner. Juega el otro mil partidos, si tú no trabajas y entrenas, el mil uno no lo vas a jugar tú. Entonces, es cierto que es muy feo debutar con una lesión, a lo mejor, de un compañero y demás, porque nadie desea la lesión de un compañero. Pero sí que hay que estar preparado. Porque, por ejemplo, faltando ocho partidos yo no había jugado ninguno esta temporada. Y faltando nueve partidos y el míster me dio la oportunidad a mí sin que el otro compañero seleccionara ni nada. Y, hombre, hay que estar preparado. Sí, sí, la verdad que con Felipe Ramos me llevo muy bien. Oye, ¿y qué pasa por la cabeza de un jugador, ya saliéndonos de tu, pero como eres portero, no sé a ti, espero que no te haya pasado, no sé si te ha ocurrido, pero qué pasa por la cabeza de un jugador, de un portero, cuando ocurre, por ejemplo, lo que le ocurrió al portero del Liverpool? Es complicado, ¿eh? ¿Te ha pasado a ti alguna vez algo así? Sí, es verdad que todos tenemos errores. Bueno, errores tenemos, sí. Todos tenemos errores y está claro, pero es muy complicado. Pero algo así tan evidente, tan… Es complicado, ¿eh, Juan Carlos? La verdad que… Te llegas a pensar, ¿cómo es posible que pases estos porteros de él y te… Yo creo que suele a lo mejor ser un poco de relajación, de relajación o pérdida de concentración. En una final de un campeonato de Europa. Suele pasar. ¿Sí? Suele pasar, la verdad. Lo que pasa que, por ejemplo, yo digo, el típico fallo a lo mejor del delantero a portería vacía… No se ve tanto. Tanto como el portero. Pero sí que es cierto que se pasa mal, ¿eh? Sí que se pasa mal. Yo he tenido a lo mejor rachas también que… Que… Y como no seas fuerte de mente y como no afrontes las cosas con una mentalidad dura… Se pasa mal. Pero fíjate tú, si tú has sido fuerte en este aspecto que has vivido, como te dije antes, varias etapas… De las que supongo que guarda buenos recuerdos de todas, ¿no? Sí, claro. Tanto la del Betis como… Sí, tanto, tanto. Y has dejado muchos amigos ahí… Lo que más. Algunos de ellos que incluso están triunfando hoy en día en primera, ¿no? Sí, como has hecho de Fabián, de Dani Ceballos… Jugadores que… Te has rodeado con ellos, ¿no? Sí, sí. Hemos compartido vestuarios juntos, la verdad. Siempre. Y Pedro López, que ha debutado ahora en el primer equipo también. Y aquí en Cádiz, la verdad, que he hecho buenos amigos también. Tanto en el primer equipo como en el filial y demás. Con José Mari, Álvaro, Fuentes… ¿Siguen en contacto vosotros? ¿Seguís en contacto? Sí, sí. Tanto Álvaro, sí, vamos. Intentamos seguir siempre en contacto y demás, y la verdad que sí. Pues te decía eso, que fíjate tú, que tú te has hecho fuerte gracias a… Bueno, a pasar de muy joven, de estar en un pueblo como Chipiona, en un equipo como Chipiona, a acodearte pues con equipos grandes en cuanto a las pretemporadas que has realizado y demás. Y sobre todo, el tema principal y al que iba. El salir de tu casa, el dejarlo todo, los amigos, la familia… Irte desde muy joven… Eso te ha curtido mucho, porque de cara a lo que estábamos hablando, de que los porteros también… Muchas de las cosas que le surgen también cuando van a ponerse delante de la portería es que vienen de suplir a un compañero que ya es titular y encima tienen detrás toda esa carga de contar con los tuyos, de que sí, un ánimo por las redes sociales o por teléfono queda muy bien, pero el saber que estás a cinco minutos de casa o media hora… Sí. Todo eso… Es complicado, la verdad. Es muy complicado porque… Sin embargo, eso lo has superado tú. Sí, pero porque tengo el privilegio también de que me he rodeado siempre y me rodeo de gente que de verdad me apoya en el fútbol. Siempre he tenido un apoyo que es incondicional de los más cercanos y de mi familia, que siempre me han tenido ahí pendiente de que no me faltara nada y que si necesitaba ayuda, pues ellos me la daban. Pero sí que, como te digo, no es fácil salir de casa, no es fácil encontrarse solo, no es fácil… Cuando tú llegas de un entrenamiento… Bueno, más de un entrenamiento digamos de un partido malo, la necesidad de tener a alguien con quien decirle… Pues estoy y tal, me siento así… No es lo mismo por un teléfono que en persona. ¿Tenías allí a alguien de Cádiz o en el equipo? ¿O algún andaluz? Andaluces sí, andaluces teníamos unos cuantos, éramos un grupito… Teníamos unos de Albacete que era medio andaluz. Los guaquistas, ¿no? Que era Quique Pina, que ese es de todos lados, ese es un andaluz como… Aunque sea Albacete, es andaluz. Y sí que teníamos unos cuantos en el equipo, unos 4 o 5 andaluces habíamos. Pues ya ves que esta temporada de momento no te ha sido grata, pero una persona como tú que eres constante, que empezaste desde muy pequeño, que te ha sacrificado tanto como he dicho antes por abandonar tu tierra, tu gente… Esto al final creo yo que viene la recompensa tarde o temprano. Sí. Y tú te la has tomado muy en serio esto. Sí, yo a día de hoy me siento recompensado en el fútbol. Sí que es cierto que a veces dices tú, joder, le doy tanto, le doy tanto y a veces te llevas un palo o algo… Perdona. Pero yo me siento recompensado y me siento que todavía me queda mucho fútbol por delante. Claro. Muchísimo. Y aparte, la ambición… Soy ambicioso en el sentido de deportivamente y personalmente y intento siempre superarme un poquito más, la verdad. Pues ojalá que el Cádiz cuente contigo esta temporada que estás aquí cerquita, eso hace mucho también, moralmente le viene muy bien. Así que recomendamos al Cádiz que lo dejen por aquí, que lo dejen aquí. Y bueno, intentemos que la próxima vez que te entrevistes sea con un final más rato, que es el de este año. Pero nos encanta verte así, de optimista y de feliz. Eso es importante en el mundo, la mentalidad. Y el coco, como se suele decir, es importantísimo. Aparte del físico, evidentemente, y de entrenar y de valer, ¿no? De tener cualidades. Pero la cabeza hay que tenerla mueblada. Yo te lo dije en tu día cuando te entrevisté la primera vez y me parecías un chico con una cabeza bastante sensata y me alegro de que sigas con ella. Así que el fútbol te recompensará, seguro. Seguro, seguro. Seguro, esperemos que sí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora disfrutar de unos días? Ahora disfruto de la familia, disfruto de unas vacaciones, pero me quedará quizás un mesecito por ahí de vacaciones y nada, disfrutar de la familia, de los amigos y de lo que no tengo en la temporada, por así decirlo, pues disfrutarlo y este mesecito todos los días de mi sobrina. Oye, ¿te cedes un poco ahora la comida y eso? Porque supongo que cuando estás allí... No, intento controlar, intento controlar. Te controla, ¿no? Sí que es cierto que si me tengo que comer este verano... Un plato de puchero bueno, un plato... Me tanto. Una versa chipionero... Pero si es invierno y la temporada, eso no lo quito yo, vamos. Pero sí que es cierto que, bueno, al menos siempre intento hacer deporte. Bueno, ¿cómo has encontrado a Chipiona? No te he preguntado. Patas arriba. Con tantas... Patas arriba. En cuanto a obra y eso, patas arriba. La venida derrota, la pobre está que... Bueno, pero a Chipiona siempre... Siempre da gusto venirse a casa. Muy bien. Pues amigos, gracias por visitarnos y que te vaya muy bien. Muchas gracias. Seguiremos tus pasos. Seguiremos la próxima temporada y por supuesto informaremos aquí de cuál va a ser el destino, que espero que sea Cádiz, que ya se lo merece y que el Cádiz el año que viene, ojalá, ascienda con Álex Lázaro en la fila, porque él se lo merece. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti.